hola qué tal amigos en esta oportunidad nos encontramos en las cascadas del chupal en la vega cundinamarca donde vamos a conocer unas cascadas maravillosas antiguamente conocidas como las cascadas del silencio sean todos ustedes bienvenidos para llegar desde bogotá salimos por la calle 80 hacia la vega cundinamarca allí tomamos la vía veredal hacia la laguna el tabacal bueno amigos viajeros aquí hacemos nuestra primera parada en vía de la cascada del chupal tenemos esta parada obligatoria que es la laguna el tabacal listo vamos a conocerla en nuestra parada en la laguna el tabacal disfrutamos de una caminata por sus caminos de piedra respiramos aire puro y se sienten las buenas energías de este sitio sagrado de los indígenas que habitaron esta zona realmente estas energías las podemos sentir y el por qué era lugar ceremonial de los panches esta laguna debe su nombre a los cultivos de tabaco que había en sus alrededores de la tribu los panches que habitaban esta zona esta laguna tiene muchas leyendas aquella isla que podemos observar allá es una isla flotante que servía como reloj para ellos también también tiene otra leyenda que las mujeres que andaban con el cacique que estaban con él entraban a estas aguas y salían purificadas parte de esa leyenda hay otras varias como su origen también que un meteorito cayó y se formó la laguna esto es alguna de las muchas leyendas que podemos escuchar aquí sobre la laguna el tabacal nos encontramos en el sendero del pato dorado es un sendero que va alrededor de la laguna en esta podemos observar diferentes tipos de peces también podemos observar tortugas y los patos que se ven ahí y diferentes pajaritos que eso solamente los podemos escuchar podemos respirar aquí con mucha tranquilidad hay un mito sobre el sendero del pato dorado y es que las personas que caminan por este pueden encontrar en sus alrededores un pato de oro si deciden llevarlo en contra de su voluntad a un kilómetro de la laguna el pato desaparece en nuestras manos y regresa a la laguna como castigo a nuestra ambición además de ese sendero encontramos el de la serpiente cabellos dorados y el del mohan cada uno con su respectiva leyenda y uno de estos senderos nos conduce al mirador donde tenemos una vista espectacular de la laguna esta zona donde están ubicadas la laguna el tabacal las cascadas del chupal hacen parte de la región antinatropical una de las áreas de mayor riqueza biológica del mundo según diversos investigadores bueno y aquí terminamos nuestra visita de la laguna el tabacal ahora nos dirigimos hacia las cascadas desde el municipio de la vega hasta aquí hasta las cascadas del chupal son aproximadamente unos 40 minutos ya estamos aquí y vamos a conocer estas hermosas cascadas estando ya en las cascadas del chupal iniciamos nuestro camino en dirección a la cascada del cacique este es un sendero fácil de caminar y durante nuestro camino escuchamos el armonioso sonido de las cadillas de agua que junto con el canto de los pajaritos y el ondear de las ramas nos tenemos a la salida que la bajamos mucha gente para mirar la primera cascada como se llama esta familia esta se llama la cascada vamos para la cascada de casi que inmersa en una abundante vegetación y con una caída de 25 metros esta cascada forma un pozo ideal para el El primer Chapuzón, un lugar mágico, ambientado con el sonido de la naturaleza, perfecto para recargarnos de nuevas energías que solo sitios así pueden brindarnos. Bueno amigos viajeros, como es costumbre en todos nuestros viajes, clima cambiante, estamos aquí aguantando lluvia, nos hizo sol, un sol muy bonito y ahora mire, se está cayendo al lago, esto es de nosotros, de viajeros. Continuamos nuestro camino y seguimos descubriendo no solo las cascadas, sino esta hermosa reserva natural llena de misticismo propio de la naturaleza. Es un lugar encantador. Encuentras caídas de aguas cristalinas por doquier. Seguimos por un resbaloso camino, donde vemos la importancia de un calzado con buen agarre. El lugar cuenta con una baranda artesanal para ayudar al paso de los turistas. Bueno amigos, aquí nos encontramos ya en la segunda cascada, esta es la cascada de las brisas. Para que observemos esta maravilla. Son tan deslumbrantes estas cascadas que hasta me equivoco de nombre. Llamada así por su pozo de agua azul tallado en la roca, posee una caída de 25 metros aproximadamente, segmentada en tres partes. Observadas desde arriba podemos notar como el paso de los años ha moldeado el terreno haciendo que el agua forme su propio recorrido, esculpiendo con paciencia de años y años las rocas. Estas caídas de agua hacen parte de la cuenca hidrográfica del río Negro, de la cual se desprenden otras subcuencas como el río Huaguquí, Terán, Tobía, que es muy conocido, Guadero, Macopay, entre otros. El sonido de las caídas de agua es muy relajante y nos recarga energías a nuestras estresadas vidas en las ciudades. La naturaleza es única, es indescriptible el encanto de esta cascada. Amigos viajeros, los chicos se buscan la cuenca cascada, la cascada de las vidas. Esta cascada luce un aspecto más oscuro, debido a que está ubicada en una especie de cueva, para acceder a ella debemos descender por unas escaleras resbalosas. Esta cascada incrustada en la montaña tiene un toque misterioso y mágico, es como si sus aguas resplandecieran dentro de la oscuridad en la que se encuentra esta linda caída de agua. Es aquí donde decido tomar un refrescante chapuzón. ¡Esto tiene que disfrutar la vida! ¡De los cascos! ¡De refrescante batae! En esta linda cascada podemos descifrar el porqué de su nombre, las brisas, y las brisas. Sus corrientes de aire se pueden sentir de manera constante. Esta cascada tiene una altura de aproximadamente unos 20 metros. complementamos la experiencia cruzando por un puente colgante que nos da acceso a la última cascada. Llegamos a la cascada al paraíso, aquí podemos decir una mente refrescante y estudiar una caminata en clima cálido. Cada cascada que visitamos tiene su magia y encanto, esta no es la excepción, es como si cada una de ellas tuviera una personalidad que las hace únicas. Son dignas de poemas, dedicarles tiempo para admirar su belleza y siempre sorprendernos con las maravillas de la madre naturaleza. Cualquiera de las cascadas que visitamos aquí, en las cascadas del Chupal, es apta para tomar un refrescante baño. Bueno amigos, este es un sitio súper recomendado para ir a practicar tenderismo, torrentismo, podemos practicar rapel, también es un delicioso y rico chapuzón. El agua fría, pero es muy refrescante, desde que me iniciamos con el rico chapuzón aquí, en estas cascadas, a la que nos iniciamos de energía, nos quedamos de energía por un día. No olvides suscribirse a nuestro canal viajeros, dar like a nuestros videos, activar la campanita para recibir notificaciones de nuevo contenido y sobre todo cuidar la naturaleza. Esto es viajeros.